bueno bueno aquí ya trabajando esto es lo que yo hago muchachos esto se llama roofing tile las tejas del techo son una teja ya mas o menos ustedes ven que clase de tejas es, una teja de cemento ahi ya me estan cargando y ahi les presento la nave al piti, me llamo al piti, al palomo tambien le digo entonces la estoy esperando, ahi me van a llenar eso de puras paletas asi como se que ya vaya saliendo alla, hasta alla atrás y ya solo llevarlo a su destino y bueno hágale vuélvase por otro y ya ven todos este es acumulada del huracan todo esto hay que llevarlo para las casas de huracan con los techos bueno chao chao que los bendiga a todos ahi 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 ahi